Y hablando del zaguero central, Joel Ordóñez, que además vive un gran momento con el Club Brujas y la selección ecuatoriana de fútbol, trascendió que es pretendido por el Liverpool de Inglaterra. Según medios de ese país, la prensa británica detalla que el Liverpool ya lleva observando hace meses a Joel Ordóñez y además está interesado en ficharlo en el mediano plazo. El cuadro del Brujas de Bélgica ha cotizado al defensa ecuatoriano en una cifra aproximada de 32 millones de dólares. Ordóñez tiene 20 años y fue formado en Independiente del Valle y en las últimas dos temporadas ha jugado 47 partidos como titular en Europa.